saludos cazalogros bienvenidos a la guía completa de cruz de moon este juego salió a la venta el pasado 18 de junio de 2021 por 4,99 y es una novela visual de rata laica pero en la que no tendremos que tomar ninguna decisión simplemente ponen la configuración que os enseño al principio le dais a empezar partida y pulsáis rb sin pulsar la x aseguraos que la palabra debajo de auto no esté en amarilla vale lo único que tendréis que hacer durante todo el juego los cinco minutos que dura es pulsar ve cuando el juego se pause el juego se pausará unas siete u ocho veces con una imagen con una caracola al fondo cuando le deis ve conseguiréis el logro correspondiente y al acabar los cinco seis siete minutos del juego tendréis los 1000 g es es muy sencillo os repito simplemente fijaros en la configuración que he puesto al inicio que no esté auto activo y darle a rb para que vaya más rápido e ir dándole a b cada vez que pare el juego con una imagen de fondo con una caracola y nada más y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.